No gastes en antenas satelitales de fibra de carbono ni nada de eso Todo lo solucionas con una simple tapa y un cable Y te cogerán canales internacionales huevón Si ya no tienes pasta dental, no la botes Córtala mijín con esto y sacarás más de lo que tienes Prepara caldo de gallina Pero el secreto está en que no le pongas la presa Porque la presa va con el seco, así que pilas huevón No gastes en papel higiénico de ositos Bótales, ocupa los cuadernos de física, de matemáticas del año pasado Come cereal con tenedor, ¿por qué? Porque el tenedor te ayuda a coger solo el cereal y ayudas a retener la leche de fresa Esa te sirve para toda la semana Mijo, no gastes en jazneros, ni en podadores, ni en nada de esas huevadas Utiliza al pato de la casa Tampoco gastes en esas huevadas de macetas, ve Basta con el balde de la pintura que te sobró Plantas que serán verdes y fuertes No gastes en plantillas, night, adidas Ve, utiliza cartón de la vecina, de las compras ¿Acaso no viste esta tag, mijo? Ve, aquí hasta el capcha le ponemos Si tu ropa no se seca rápido, no compres nada de esas secadoras ni esas huevadas Cuélgalas atrás de la refri y verás que funcionará Si eres el hermano mayor, dile a tu mamá que no compre un uniforme nuevo para tu hermano pequeño Dale el tuyo y verás que genial le queda La melodía de la calle, huevón Te gusta el fútbol, te gusta el boli No gastes en zapatos caros, eh Cómprate estas, las Venus, las originales, eh Made in Ecuador, estos son otro level, mijo Si tu carro no quiere prender, de seguro es por las pilas que están desgastadas No las botes, dales un pequeño moldisco en la parte intermedia de la pila Reactivando los protones y neutrones positivos Y funcionará Ya vas a ver Verga No gastes en pantalones El secreto es saber combinar tu ropa Esperan un ratito Es que tenés las chaquetas pues huevón Lunes Martes Miércoles Y regresas Otro tip para ahorrar dinero Cada que vayas a un restaurante, nunca dejes las sobras ahí Lleva tu pequeña fundita Ve Para los huesos, para el Bobby, ve Chiquitita, mi hijo Y pienso a todo, ve El Bobby estará bien alimentado Si tu mamá está como loca comprando trapeadores Dime que pague Utiliza las camisas viejas de tu casa Pero ve Las que sirven más son el uniforme antiguo de tu colegio El agua se está acabando Los bosques se están incendiando Así que ahorra el agua y bañate con un amigo Ignorante Ignorante Dale Dale Ya 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 dale Si tu ropa no se seca rápido No compres lavadoras ni nada de esas huevadas Secadora, secadora Imbécil Dos y a Tres Dale No se seca rápido Verga No olvide Ya Nada de nada Una Dos Tres Si tu mamá está como loca en estos instantes comprando trapeadores Dile que pare Utiliza las camisas viejas Hay que ver Una es de alcohol Hay que irte la vida Que coto No 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 Ya 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 Corte Que Debe Hush 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 ¡Suscríbete!